Mi madre cogía un bollo de estos de pan y cortaba de cinco bocas, cortaba una boca, a la boca le hacía un bollo, sacaba la tira, le echaba aceite y azúcar y me lo tapaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Un templo ¡Muchas gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nos vamos de café al feo